¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como ven en el título, vamos a reaccionar... Y es la entrada de Virga, pero la puedo apagar. Acaba de salir el tema nuevo del Duco, que es Troya. Así que lo vamos a reaccionar. ¿Están preparados? ¿Qué es esto? ¿Bariloche? ¿Para el Duco hablando inglés? ¿Qué carajo? O sea, yo quiero decir que la primera canción que escuché del Duco fue She Don't Give a Fall. Y ahí fue cuando mezcló el inglés con el español. Que no sé si antes había gente que lo hacía, pero a mí me encantó. Así que se puede decir Bancom, ¿entendés? ¡Sí! ¡Pedilo! 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 Paren, el cambio drástico que acaba de dar... O sea, ¿ustedes vieron el cambio drástico de toda la canción? Miran como todo como... Y de repente... Fue como... ¡Uh! ¡No es crazy! Miren esto. Paren, eso me hace apagado. ¡Uy, uy, uy! ¡No soy mago! Miren, escuchen. ¡Uh! ¡No! Dicen escar mejor que yo. Bro, you crazy! Los flo Purdueans me salen amazing. Quedan perfectos como en unaつita. Que su parte de la zona yo conecté esta. Tengo de abogado los verdes. Tengo a los míos buscándose el oro. Y eso que yo colecciono metal. Tengo a los míos metido en la taca. También creo en el hipso con mi arma letal. Los tuyos lloran por un poco de money. Y si lo hace un amigo, me va a dolerlo. Paren, esto hay que chequearlo, son boludeces, que de ultima las podemos ver después, pero hay que ver que es lo que esta quemando Son sus discos, G.O.N. G.I.B.A.F.O, G.O.T.E.O, G.I.B.E.G.I, SIN CULPA Chicos, porque lo esta quemando? Pero para un poco, lo matamos piña Uuuuh Uuuuh Dicen que son tigres, pero son unos cobardes, el amor de mi gente, el botaje de mi madre, la magia desde siempre, la calma de mi padre Dicen que son tigres, pero son unos cobardes ¿Sabes donde lo grabó? Osea, esto es Argentina O, o que? Ah, bueno, ¿que fue ese final? ¿Qué fue ese de final? Me gustó No me encantó Pero Y me hizo mucho sonido Mucho ruido esta parte ¿Qué opinan ustedes de esta parte? De ese ruido No soy mago Es lo mismo Es muy parecida O sea, no es igual No estoy diciendo Es idéntica Se la robó Pero bueno Me gustó ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan?